Bienvenidos a Protocol Today Academy Países Bajos. ¿Sabías cuál es la diferencia entre la etiqueta y el protocolo? La etiqueta de negocios establece relaciones con otras personas, proporcionando confort empresarial y social para crear un entorno donde los acompañantes se sientan cómodos y seguros. También conocidos como reglas de cortesía y buenos modales. El protocolo es el arte de la comunicación, el cual cuida de la imagen e identidad de una persona, de una empresa y de un país, usando diferentes formas de comunicación transmitidas por medio de símbolos, de logos, de colores, uniformes, banderas e himnos, entre otros. Sobre todo, centralizándose en las reglas y normas establecidas, ya sea por una identidad o por un país. Si usted es un director diplomático, empresario, consultor, embajador, Protocol Today es su mejor aliado para empoderarlo, para trabajar de una forma natural, cuidando de su imagen, de la imagen de su empresa, de su embajada o institución. Aprenda hoy y practique hoy. Somos una empresa que de desarrollo capacidades conecta valores, culturas, organizaciones e individuos en todo el mundo. Mi nombre es Adriana Flores, soy directora ejecutiva de Protocol Today y le invito a que nos visiten. Será un placer conocerle. Gracias. Gracias. Gracias.